Para mí estudiar Administración de Empresa me ha ayudado a crecer como persona y profesionalmente, el cual me ha dado muchas habilidades para emprender en mi propio negocio. Mi negocio se llama Cevichería Express, que ha ubicado en la calle Pedro Zambrano Isaguirre y Carlos Emilio Solórzano, sector Tenis Club. En nuestro local podemos disfrutar de muchas variedades de ceviche y marisco. El horario de atención es de martes a domingo de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Los esperamos con todos sus amigos y todos sus familiares. Yo invito a ser parte de la carrera de Administración de Empresa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, porque soy gregoriano y esta es mi universidad.